Fuera del ámbito académico, en el imaginario colectivo, la figura del caudillo está asociada a la imagen en bronce, al lienzo o a la nomenclatura ciudadana. Pero detrás de esa imagen rígida y congelada del mito, ¿quiénes fueron en realidad estos hombres? El caudillo es la figura dominante que apareció en el proceso revolucionario como intérprete y orientador de los sentimientos populares. Entre 1825 y 1828, los caudillos, con el aporte de los campesinos, definen los destinos de la nacionalidad. Carlos Real de Azúa consideraba lo anterior como una versión idealizada, tomando en cuenta las condiciones existentes en la época. La tarea de los caudillos habría sido más bien de nexo, de bajada de línea, articuladores entre las clases privilegiadas y los más desposeídos. Una especie de función pontifical, entre el núcleo urbano y el ámbito agrario, entre el estrato director económico y letrado, y las masas pequeños propietarias o peonales, entre las clases poseedoras y desposeídas. Julio Rodríguez destaca la intrínseca relación en el origen de los caudillos con la posesión de la tierra. La frontera es una amplia franja de territorio expuesta a las invasiones de portugueses, indios, cuatreros y contrabandistas. El estanciero no se limita a ser un mero empresario económico, es, antes que nada, un capitán de guerra. Tierras y ganado se defienden con hombres armados, una milicia privada. Pequeños propietarios y hacendados más débiles acuden a la estancia más rica por protección y cuidado. El mayor dueño de tierra, comandante de las cotidianas batallas contra indios, portugueses y bandidos, es ya un caudillo en su pago. Debido a la escasa población y la inmensidad de la campaña, estos caudillos establecerán una red familiar mediante casamientos, relaciones de apadrinamiento y compadrasgo. El prototipo de caudillo popular, asentado en este entramado de compadrasgo y gauchadas, fue Fructuoso Rivera. Fructuoso Rivera Fructuoso Rivera nació el 17 de octubre de 1784, en algún lugar de la banda oriental, probablemente en el departamento de Montevideo o en el de Florida. Sus adversarios y detractores lo descalificaban afirmando que era autoritario, déspota, mujeriego, displicente y responsable con los fondos públicos. Uno de sus más célebres enemigos, el caudillo federal porteño, Juan Manuel de Rosas, lo llamaba el Parlejón. Y sin embargo, algunas de las características de su personalidad deberán ser admitidas incluso por sus más enconados adversarios. Su conocimiento del campo y de la tierra, su carisma y ascendencia entre los paisanos. Y por sobre todas las cosas, un coraje y un valor legendarios a la hora de la batalla. Ir y preguntad, desde Canelones hasta Tacuarembó, ¿quién es el mejor jinete de la república? ¿Quién el mejor baquiano? ¿Quién el de más sangrecía en la pelea? ¿Quién es el mejor amigo de los paisanos? ¿Quién el más generoso de todos? ¿Quién, en fin, el mejor patriota, a su modo de entender la patria? Y os responderán todos, el general Rivera. Esta litografía de Vesnes e Irigoyen, de 1838, es uno de los retratos más ricos y significativos realizados sobre Rivera. Un supuesto diálogo es el título de la obra. Mi general, un mate. Muy bien, mi amigo, habría contestado el general. La imagen del caudillo ocupa el centro de la escena y en la más alta de tomas. El contacto casi inminente a través del mate tiene una clara connotación religiosa, ratificada por el gesto litúrgico en los brazos extendidos de la mujer. El niño, símbolo del futuro, se aferra a su pierna izquierda intentando llamar su atención o invitándolo a pasar. Detrás del general, una discreta guardia de dos inimigos. El caudillo no necesita de un ampuloso séquito que lo proteja. Es un símbolo de su valor y confianza. La pintura del óleo de Baltasar Berazzi es, sin duda alguna, el retrato más conocido y difundido de Rivera. Viste un uniforme de gala, de grandes solapas bordadas en oro. Una ancha faja de seda celeste y blanca, con importantes bordas, rodea la cintura. La mano izquierda, apoyada sobre el sable, y la derecha, señalando en un mapa al estado oriental. Esta es la única foto real de Fructuoso Rivera, tomada sobre un daguerrotipo realizado presumiblemente en 1846 o 1847. Fructuoso Rivera, tomada sobre el sable, y la derecha. Este es un vídeo de la mía que va a quedar en marcha. Porque, comienzo, no sabe de que no haya fucupilidad como estoy. Yo sabía que, comienzo, no le tengo a la dirección, ya lo he de que no refiero. Porque, comienzo a la derecha, será un adecuado en un huevo. Por supuesto que si vengo en la derecha y raisesión, no me置o en un barro de la derecha. Por su Russians nooot, no me bajo un toque, que comienzo en un rayo. Las canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades amuestren bicheras, andena y decreiva que hubiera gusano.